Saludar ahora a otro amigo, a otro amigo que admiramos y respetamos en este espacio libre como el viento. Ya llegó Julián Atilano, sociólogo, analista y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Muy buenos días, querido Vicente, un gusto como siempre estar aquí y un gran saludo y abrazo a la familia de Sin Censura. Oye, desde ayer que nos enteramos de la conferencia de prensa de Alito, de Marquito, de Chuchito, nos la hemos pasado pitorreándonos de esto que creo que se va a tornar así como una lucha a dos de tres caídas sin límite de tiempo rumbo al 2024 sobre todo. En el 2023 queda claro que el PRI va a definir en Coahuila y en el Estado de México. pero veo la gran posibilidad de que nos vamos a divertir mucho con el circo en el que se va a convertir todo este desmadre ahora que le dan al pan mano para decidir en el 2024 por la elección en la jefatura de gobierno y en la presidencia de la república. El presidente, oye, hasta el presidente se pitorreó de ellos y les dijo que se vayan a robar más lejos. Dame tu opinión acerca de esto. Es que, a ver, no hay por dónde el PRI, el nuevo, 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 nuevo PRI que se suponía que era mejor que el de los dinosaurios, tienen el bote a César Duarte, a Javier Duarte, a Roberto Borges Angulo, que son de la camada de Alito Moreno que es igual de malandro que ellos. O al menos tiene la misma boquita, me imagino. Marco Cortés, el de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, el de la traición a la democracia de Fox, el cadenero al que se referían Margarita Zavala y Felipe Calderón cuando se fueron del pan. Ahora Margarita le va a tener que, con mucho respeto lo voy a decir, besar las patas a Marco para que le dé la candidatura a la jefatura de gobierno. Y el PRD de Mancera, que ahí estaba, Mancera, ahora que el metro está tanto en los titulares, ya nadie menciona a Mancera. El Mancera que en su gobierno le dio contratos a Genaro García Luna. No, pues está cabrón. Yo no sé cómo la gente, la gente se puede confundir. Ojalá que no, ojalá que ya digan, ya Vicente, estamos claros, ni un voto a la alianza putrefacta de Claudio X. González. Pero es que si no lo machacamos, Julián, está cabrón. Te escucho, mi querido Julián. Oye, Vicente, y te faltó el Mancera, que en su equipo ya están algunos detenidos. Tenía una red de espionaje, una red que incluso espió a Claudia Sheinbaum, al propio presidente y a periodistas incluso. Pura fichita en ese equipo. Pero yo lo que veo con lo que vimos respecto a esta decisión en donde el PRI va a definir candidato para, en este caso, candidato a Estado de México y Coahuila, yo lo que veo es que el PRI le acaba de mandar no solo una papa caliente a el PAN, sino le mandó una bomba. Se van a despedazar entre ellos. Ya hace rato mencionaste algunas de las tensiones, conflictos que hay entre el propio PANismo. Están los calderonistas, está también este grupo de Marco. Hay otros que están ahí fluctuando. Está Vicente Fox, está Santiago Krill, etcétera. Entonces les acaban de mandar una bomba y va a ser muy interesante, como bien dices, va a ser, va a haber mucha tela para podernos reír. Lo que va a pasar en el PAN. Y además, porque tampoco es que tengan candidatos, Vicente, no tienen a nadie. Algunos decían que tal vez iba a ser alguien de la sociedad civil, pero el PAN no tiene a nadie. ¿O a quién uno esperaría? ¿Marco Cortés de presidente? ¿De verdad sería alguien como Marco Cortés? ¿Alguien como Santiago Krill? ¿Alguien como Margarita Zavala? La elección de 2024 ya está definida. La va a ganar Morena. La va a ganar la 4T. Eso está claro. Y pues se van a estar despedazando. En realidad lo que va a pasar es que para 2024 el PAN va a llegar debilitado porque se van a pelear encarecidamente para tener una candidatura a la presidencia que ni siquiera van a ganar. En cambio, el PRI, no sé cómo le va a ir en Coahuila. Está un poco ahí reñido. Están pasando cosas ahí con Mejía en Morena. Están pasando muchas cosas. Y el Estado de México, pues definitivamente, Delfina la va a ganar. En ese sentido, yo creo que ganó Alito Moreno en esta, ¿eh? ¿Crees? Bueno, sí, es que... Yo creo que no se ganan ni a las canicas. Yo lo que digo es que Alito Moreno le avienta la bomba al PAN para 2024 y a lo mejor va a ganar algunos municipios ahí en el Estado de México, algunas cosas en Coahuila y no se mete en el debate de 2024 que ni siquiera el PRI se va a quedar con la candidatura. Eso era irreal. Y manda al PAN a que se pelee. Es decir, es un poquito de aire para el PRI. Pero va a ganar dentro de la propia oposición. No que gane a nivel nacional. El PRI en cualquier momento pierde el registro, Vicente. Oye, y ya que estamos hablando de estas cosas, pues compáralo con la declaración del presidente. Creo que fue ayer cuando dice que está tranquilo rumbo a la sucesión, rumbo al 2024. Aprovechó para reconocer a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, y a Marcelo Ebrard. En momentos en que varios medios rescataban las declaraciones de Ricardo Monreal, que decía, me quedo en Morena. Después de un amplio proceso de reflexión, me quedo en Morena. Así, una pinche cachetada guajolotera de no te topo, me vale madres, y mis tres corciolatas quedan definidas. Obviamente está para el debate si está bien o está mal o lo que tú quieras, pero queda claro que Ricardo Monreal no solamente es ignorado, es el tremendo latigazo con el desprecio del presidente en momentos en que Monreal anuncia con bombo y platillo que se queda en Morena. Las diferencias, ¿no? Mira, el año pasado, antes de que se votara la reforma electoral, todavía en la mañanera el propio presidente llegó a meter entre las posibles corcholatas cuando daba varios nombres, llegó a meter a Monreal. Dijo, sí, si quiere, pues que aspire y que se someta a la encuesta. Este año ya ni siquiera aparece. Y fíjate, sale Monreal a decir, lo pensé en estas vacaciones, me quedo en Morena, pero no hubo eco realmente. O sea, ya lo que diga no importa. Y entonces vemos realmente el peso real específico de Ricardo Monreal. Aquí es algo que hemos dicho, Vicente. Ricardo Monreal no tiene peso si no es porque es coordinador de la bancada en los senadores, en la Cámara Alta, si no es por eso y por las redes políticas que ha construido durante su trayectoria y que tiene ahí a su hermana en el estado de Zacatecas. Ricardo Monreal realmente no tiene ningún peso. Ya lo hemos dicho, no existe el monrealismo. Que tú dijeras, hay un grupo, hay de personas que están apoyando, respaldando a Ricardo Monreal de manera genuina porque creen que hay un proyecto. No existe tal cosa. Ricardo Monreal, el día de mañana, cuando deje de ser senador, nos vamos a olvidar todos de él. Lo mismo pasó con Beltrones. ¿Quién se acuerda de Beltrones? ¿Recuerdan que Beltrones se decía que era el gran genio político, el gran legislador que estaba ahí en las cámaras? Terminó ya su periodo como legislador. ¿Y quién es Beltrones? Nadie absolutamente se acuerda de él. Lo mismo va a pasar con Ricardo Monreal. Pero lo peor o lo mejor para la 4T es que Ricardo Monreal va a terminar como un traidor, va a ser reconocido y recordado como un traidor. Dice, me quedo en Morena, pues está bien, pero no generó ningún eco y así va a ser. Y como ya no hay debates, no vienen debates fuertes en el Senado, estas grandes reformas que al presidente le interesaba, pues entonces Monreal no se va a dar su taco, no se va a cotizar y va a decir, pues déjame ver si puedo, déjame ver si convenzo. No importa, porque ya no es de interés. Ricardo Monreal se ha convertido en alguien desechable. Oye, mi querido Julián, veo que siguen las autoridades electorales teniendo un sesgo hacia Morena. Esa es mi interpretación. Ayer lo anunciaba precisamente el coordinador de los diputados de Morena que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los había castigado a él, al presidente, a la jefa de gobierno y ya no recuerdo quién más. Pero bueno, hoy me llamó la atención que el presidente señalara que les prohibieron hasta el uso de la amlito esta caricatura. No sé si tú también percibiste esto. Déjame rescatar la declaración del presidente. Vamos a ver y escuchar lo que dijo en la mañanera. Ahora no sé exactamente qué resolvió el Tribunal Electoral, pero ya el muñequito ya está prohibido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo tendrás por ahí? Ah, pero no, no nos vayan a... No, no, mejor no. No, es que ya prohibieron el amlito. Ah, pues ponlo. El amlito prohibido para campañas electorales. Escucho a Jesús Ramírez Cuevas decirle al presidente, eso para mí es censura y todo viene de lo que ayer compartíamos en Sin Censura Nocturno que anunció Nacho Mier, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, dice, por defender la soberanía eléctrica de México y acusar de traidores a la patria, al prianredé y a Movimiento Ciudadano, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos sentenció al presidente López Obrador, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a mí por violencia política institucional, reitero, son malos mexicanos y traidores a la patria y de hecho circula Nacho Mier, ya lo mostraremos cuando lo tenga listo el equipo de producción, mi querido Julián, un video en redes sociales, pero bueno, me parece ridículo, el amlito prohibido, censurado, hasta de pechito se ponen las autoridades electorales, pues porque la gente, yo ya lo subí en Twitter, dije, no lo vayan a andar compartiendo porque luego se van a enojar las autoridades electorales, pues es que es igual que esto de es Claudia, ¿no? Bueno, así lo entiendo yo a mi querido Julián. Es absurdo lo que están haciendo, Vicente, o sea, ya es una cuestión de locura, no saben ya qué hacer, a ver, por favor, están prohibiendo, y lo voy a decir así, un fenómeno social, porque ni siquiera es que haya un amlito y que sea algo que reparte morena, ¿no? Que sea una cuestión oficial, que no, la gente hace sus propios amlitos, quienes hemos ido a los mítines sabemos que hay un montón de amlitos de diferente manufactura, que hay gente que lo hace, hay gente que se organiza y lo hace, es decir, hay muchos amlitos, unos se parecen más, otros menos, hay playeras, hay gorras, es un fenómeno, es algo orgánico, y es esto lo que realmente están deteniendo, mira, va a pasar algo que sucedió hace muchos años en internet, que se conoció, no sé si tú llegaste a escuchar sobre esto, Vicente, que se conoció sobre, era el efecto Streisand, ¿no? Por Bárbara Streisand, esta actriz, lo que pasó en su momento fue que ella, unos paparazzi o alguien así, la grabó en su casa, ¿no? Entonces, subieron el video o las fotografías, ella se molesta, pide a no sé qué página que bajen las imágenes y entonces pasó un efecto contrario, gente ya había bajado las imágenes y lo empezó a subir y se viralizó, va a pasar exactamente lo mismo, si pretenden prohibir la imagen en el amlito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se nos va a antojar ir a comprar más amlitos y mostrarlos y tenerlos y se va a hacer una cuestión más grande, es un boomerang lo que están prácticamente proponiendo, pero es algo realmente absurdo, es no entender nuevamente que el López Obradorismo es un fenómeno muy grande, que no es una cuestión de morena, no es una cuestión del partido, no es una cuestión de propaganda, es algo que surgió de forma espontánea, es más, si recuerdan, al principio a López Obrador no le gustaba esta imagen que hizo este caricaturista, no le gustaba esta imagen, tampoco le gustaba que le dijeran peje. Don David, por favor, vamos a hacer enojar a las autoridades electorales, perdón Julián, no me ponga el amlito, póngalo David, póngalo, inguina su madre, perdón, perdón por interrumpirte con mis tonterías, mi querido Julián. A Amlo no le gustaba, al principio esta imagen no le gustaba que le dijeran peje, pero ya después cuando era jefe de gobierno le empezaron a decir jefe peje, peje lagarto, que incluso se lo puso un opositor, recuerdo, pero la gente lo adoptó, entonces cuando cuando la gente adopta algo, olvídate, es un fenómeno, es una cuestión realmente muy cercana a lo que sucede con las estrellas, las superestrellas y es algo que está sucediendo, entonces querer limitar el consumo, la distribución del amlito es realmente absurdo, es una tontería, ok, nos van a multar a varios millones de personas que tenemos a los amlitos o qué es lo que va a pasar realmente, son cosas muy absurdas y nos habla entonces de la limitación que tiene el propio tribunal, las autoridades electorales y sobre todo como bien dijiste al principio del sesgo en contra de Morena y sobre todo de López Obrador, es una cuestión ya irracional tratar de acomodar el lugar de tener cualquier cause que esté vinculado a López Obradorismo, pero este es un fenómeno y nadie lo va a parar. Vamos si te parece mi querido Julián a ver y escuchar a Nacho Mier el coordinador de los diputados de Morena hablar de esta sanción por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el video que circula Ignacio Mier desde sus redes sociales. Ver para creer Piense nada más vine aquí a hacer una parada técnica y saliendo me comentan unas paisanas allá de Puebla que oyeron en las noticias que acaba de establecer una sentencia a la sala especializada del Poder Judicial de la Federación donde sentencian por violencia política e institucional al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum y a mí por haber dicho que son traidores a la patria las diputadas y diputados del movimiento social del PRD del PAN y del PRI que votaron en contra de recuperar la industria eléctrica para México. Lo reitero son traidores a la patria y malos mexicanos todos aquellos funcionarios públicos legisladores que no piensan en el interés de México y de las mexicanas y mexicanas. Un saludo. Me voy a defender y no me voy a dejar. Bueno, pues ahí está lo que circula Ignacio Mier que es básicamente lo que hemos dicho nosotros que llega a un punto ridículo pero para cerrar mi querido Julián mientras nosotros andamos que si van a censurar a Alamlito que si el tribunal está arremetiendo nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Nacho Mier contra la jefa de gobierno en momentos en que hemos exhibido hoy sobre todo a David Páramo el cómo le llaman Toño tú te acuerdas el rey del análisis superior cómo le llaman a este cabrón el que sale ahí con Ciro cómo le llaman no sé el tipo más despreciable de la televisión mexicana no 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 hola Julián qué tal con mucho gusto si le llaman el rey del análisis superior se autodenomina él el rey del análisis superior y él dice que él fue el que inventó la palabra Chairo desde tiempos ancestrales asegura que él inventó la palabra Chairo bueno pues a este señor tan creativo y tan chingón con sus análisis a ver aquí en pantalla mi querido David a ver si nos puedes poner nuevamente el audio de David Páramo y su análisis hace años de López Obrador que era un peligro para México afortunadamente parece poco probable el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la república sin embargo si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente en muy poco créame en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela Julián te voy a pedir por favor que no vayas a compartir en tus redes sociales porque le puede dar algo al señor se puede puede empezar a hacer chile con la cola si ve cómo amanece el dólar o el peso frente al dólar el día de hoy 1877 el super peso no no mames qué pinche análisis tan exacto nos hizo hace años pues que se meta esta gráfica de cómo está el peso por lo más profundo de su análisis superior si me permite qué ibas a decir Toño antes de ir para cerrar con Julián exactamente he estado monitoreando el dólar hoy este es el promedio que hace Google de todas las casas de cambio del mundo usted sabe perfectamente que Google es el buscador que más prefiere la gente y eso permite que tenga muchos datos imagínense yo yo no me lo puedo creer que esté que esté ahora acaba de bajar en 1876 y que estos cuates quieran insistir en la idea de que está mal de que es algo negativo que el dólar esté bajando que es una situación pero pésima para México o sea de verdad es ridículo no no me lo explico bueno lo voy a decir nada más porque Julián no es tan tan no sea serrana como Toño o o o es como Vicente Serrano mi rey David Páramo agarra la gráfica de cómo anda el peso frente al dólar hoy 13 de enero del 2023 y métetelo en lo más profundo de tu análisis superior mi querido Julián Atilano le duele a quien le duela le pese a quien le pese México no se está yendo al carajo como lo quieren pintar desde los medios tradicionales y corporativos es evidente lo que está sucediendo ahora con el superpeso yo creo que ya podemos empezar a decirles el superpeso una de las monedas si no es que es la moneda mejor mejor evaluada en términos de tipo de cambio frente al dólar se apreció el peso mexicano y esto no es menor Vicente desde realmente no sé cuándo había sucedido que se apreciara la moneda mexicana recuerdo creo que con Vicente Fox estaba a 10 pesos y así fue subiendo una cosa tremenda realmente en mi caso somos una generación Vicente que somos una generación vinculada a las devaluaciones desde que somos pequeños han estado ahí las devaluaciones recordemos ahí lo del efecto tequila lo del 94 generaciones más grandes les tocó la del 82 es decir ha habido devaluación tras devaluación prácticamente desde el sexenio de López Portillo ha sido impresionante la devaluación y ahora en este sexenio se aprecia y mira he escuchado que mucha gente dice lo que pasa con este la cuestión del peso se debe a factores externos y ya detienen la conversación y ya no quieren que se discuta pero fíjate que ayer estaba escuchando a Gerardo Esquivel Gerardo Esquivel es un economista mexicano fue subgobernador del Banco de México y me parece que también subsecretario de Hacienda en este sexenio y justo analizaba esta situación y él le explica que dentro de todos los múltiples factores porque es una cuestión multifactorial uno de los elementos determinantes para tener un superpeso fue que en la pandemia no contrató el gobierno de México deuda ¿te acuerdas que en ese tiempo mucha gente se molestó la oposición sobre todo que decía es que ¿cómo es posible que el gobierno de México no contrate deuda? queremos más deuda más dinero que pida prestado y lo que de fondo querían era que el gobierno de México pidiera prestados endeudar en la pandemia para repartírselo como siempre ha pasado entre los grandes capitales entre los fifís entre los de siempre y según esto iba después gotear y llegar al pueblo de México eso no ocurre y justo y gracias al buen gobierno de López Obrador eso no sucedió entonces al tener unas finanzas sanas en las que no se endeuda derivó en que no se devaluara el peso es decir uno de los factores para que tengamos en este momento un super peso se debe a la política monetaria y a la política económica de este gobierno para que no se crea esta idea de que hay factores externos no tiene nada que ver con lo que sucede en México no si tiene que ver con lo que pasa en México y otra cosa Vicente también lo que comentó ayer Gerardo Esquivel es que la inflación que el año pasado llegó a estar en México por arriba del 8% vamos a terminar el año con una inflación de 4% según estimaciones del Banco de México pocos países van a tener una inflación tan baja hay que solo voltear a ver Argentina como está una devaluación muy alta y en México se va a reducir la inflación entonces me parece que es otro acierto para el gobierno de México la política económica y la política monetaria y les arde Vicente les arde que estemos compartiendo esta gráfica donde va bajando el peso y al paso que vamos para que vean que tan complicado es el tema del peso frente al dólar pues digo en lugar de mandar 20 dolaritos en un super chat manden 50 no sean malitos no te semisarcasmo pero a ver para que entiendan es broma pero si pero si quiere no es broma es todo Julián no a ver para que para que vayamos entendiéndonos si un mexicano en Tijuana quiere comprarse unos tenis gana en pesos en Tijuana y quiere comprarse unos tenis en San Diego pues obviamente si los tenis valen 50 dólares le va a rendir más o sea le va a salir menos hoy con el peso como está que antes porque si antes el peso estaba frente al dólar a 20 21 por unidad pues ¿cuántos salían esos tenis? ahora ¿cuántos salen esos mismos zapatos con 18 76 por dólar? no sé si si sea un ejemplo muy simplón pero ahí es donde va a tener un impacto en su bolsillo ahí se lo dejo de tarea eso a nivel micro a nivel de la gente claro a nivel más macro todo lo que el gobierno de México las importaciones es decir lo que entra a México se compre en dólares que es la moneda nos guste o no la moneda internacional todo lo que se compre en dólares por ejemplo la deuda externa se paga en dólares no la pagas en pesos mexicanos todo lo que pague el gobierno de México en dólares todo lo que compra del exterior para que entre a México y se compre en dólares nos va a salir o nos va a costar menos porque el peso se fortalece sería otro ejemplo parecido al que acabas de decir definitivamente mi querido Julián ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras a tus redes mi querido Julián hay que seguir dando la batalla porque anda a la perra brava y por favor por favor no vayas a subir a tu Twitter no vayas a publicar esta gráfica del peso frente al dólar porque vas a hacer que les dé chorrillo a los opositores a esos que no son paleros como nosotros dirían los que nos odian mi querido Julián ¿en dónde te ayudamos? ¿en dónde te respaldamos? en arroba Julián en Twitter ahí estamos como siempre dando la batalla y quisiera rematar con esto Vicente yo estoy a favor de que la Guardia Nacional esté entrando al metro yo vivo en la Ciudad de México uso el metro constantemente entiendo perfectamente que hay problemas de antaño hay problemas que tienen que ver con una cuestión ya histórica pero también soy consciente que en esta administración de Claudia Sheinbaum se ha dado dinero para el mantenimiento pero hay algo hay de fondo y es que definitivamente y así lo puedo sostener Vicente si hay sabotaje no es común no es normal que estén constantemente pasando cosas extraordinarias hace rato antes de que participara lo señalaste el día de ayer me parece que en la estación de centro médico ya se detuvo a una señora que aventó unas aspas de una lavadora y también no dudo y esto si ya lo pongo como hipótesis seguramente la fiscalía la gente que le corresponde en la Ciudad de México lo va a analizar pero no dudo que haya gente ligada a grupos de choque opositores no sé si por ahí estos grupos de choque ligados a Sandra Cuevas o esa gente que definitivamente por un par de pesos podría ir y hacer este tipo de cosas es una mafia lo que hay ahí sin nombrar también a la cuestión del sindicato es una cuestión de seguridad nacional yo el día de antier un día antes es decir antes de ayer antes de que entrara la Guardia Nacional ponía en Twitter que incluso son tan grandes los problemas y de diversa índole que pasan en el metro que esté quien esté no se van a resolver en seis años es una cuestión realmente muy grande el metro incluso sale trasciende de la Ciudad de México mueve millones mueve creo que a tres millones diarios la población de Uruguay son tres millones para que nos demos una idea de lo que mueve el metro diario de la Ciudad de México es una opción de seguridad nacional y este tipo de acciones como los de la señora de ayer de aventar las aspas incluso se pueden catalogar como terrorismo porque estás poniendo en juego la vida de los usuarios y las personas con eso me gustaría cerrar Vicente claro que sí te agradezco mucho mi querido Julián por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura te mando un abrazo y estamos al pendiente de regreso seguimos un abrazo a la audiencia gracias Julián Atilano sociólogo analista y miembro de esta familia Sin Censura de diálogo que se viene a continuación aquí en Sin Censura déjeme saludar a María José Alonso analista político columnista y miembro de esta familia Sin Censura querida Majo ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto bien bien Vicente muchas gracias muy contenta como siempre de estar aquí con tu gran auditorio gracias y déjame saludar también a Sofía Lameiro me imagino que Sofía anda por allá en Jalisco desde acá desde la Ciudad de México te mandamos un abrazo Sofía es activista comprometida con la transformación y también amiga de esta familia Sin Censura ¿cómo estás Sofía? hola Vicente muy bien muy contenta de estar de nuevo aquí contigo oye precisamente hoy en el cumpleaños de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Miller ustedes también han percibido los mensajes misóginos los ataques de muchos que no soportan pues que haya una relación tan amistosa de la esposa del presidente con las primeras damas de Estados Unidos y de Canadá y que además las mujeres hayan reclamado un papel importante en esta cumbre trilateral no lo han visto así digo ahí está por ejemplo el caso de Pedro Ferriz se los pregunto a ustedes porque lo he estado mencionando en estos días a mí lo particular me parece hasta dramático que los personajes de los medios de comunicación le regateen un reconocimiento cuando las cosas se hacen bien a una mujer en este caso la esposa del presidente ¿cómo ves Majo? Sí la verdad es que se leían bastante agraviados pero no sorprende porque como ya sabemos son los mismos señores de siempre como lo decías hace unos momentos la doctora Beatriz tuvo un papel clave en esta cumbre y yo rescataría especialmente pues el mensaje que le dirigió la doctora Biden la esposa del presidente Biden a la doctora Beatriz después de la visita fue la verdad es que muy bonito que nos compartieran pues de qué hablaron el discurso que eran en conjunto que la verdad fue muy emocionante y pues nunca habíamos tenido pues una una participación de esta naturaleza de una esposa de algún expresidente ¿no? entonces es muy valioso y pues como sucede con muchas mujeres influyentes inteligentes sensibles a la realidad que vivimos como país como es el caso de la doctora Beatriz pues siempre va a haber algún señor o por ahí que sobre todo de la derecha que no le haga nada de gracia ¿no? entonces pues sí tiene una carga sumamente misógina como ya mencionabas pero pues está bien que sigan exhibiéndose como los pues señores llenos de machismo y Oye Oye Majo también carga misógina los ataques contra Claudia Sheinbaum claro yo veo por ahí que también se les está les está supurando la misoginia ¿no? claro y es que son incapaces de hacer una sola crítica a la jefa de gobierno sin que salga a relucir toda esta misoginia ¿no? y pues sí les incomoda mucho que una mujer que esté haciendo tan bien las cosas y que sea tan buena en este oficio no solo de la política sino de gobernar pues los tiene muy mal pero pues la doctora Sheinbaum también lo ha dicho en muchas ocasiones aquí no tenemos la piel delgadita entonces pues son muchos años de lucha de la doctora entonces pues estas críticas afortunadamente se resbalan pero no obstante pues sigue siendo algo muy grave ¿no? Sofía seguramente estará de acuerdo conmigo Te escucho también con tus opiniones Sofía sobre estos dos casos luego de la cumbre de las Américas y luego de estas cosas que han ocurrido en el metro sobre todo Sí especialmente con la doctora Beatriz me parece que hay una contienda especial por denigrarla por cuestiones pues meramente vacías ¿no? Hemos visto que le critican su vestimenta que le critican que no haya querido ser primera dama que se dedique por ejemplo al tema de la cultura incluso le quieren regalear los estudios que ella tiene ¿no? Creo que esto demuestra que incluso a pesar de que la doctora Beatriz pues cumple con muchos pues parámetros que la derecha exige aún así por el tema de estar dentro de la izquierda y sobre todo de ser esposa del presidente pues le siguen le siguen criticando y le siguen utilizando pues todos estos adjetivos peyorativos con muchos tintes clasistas y muchos tintes machistas para demeritarla ¿no? porque no hay una crítica profunda respecto a el papel que ha desempeñado tan brillantemente Beatriz ¿no? y que creo que eso es una de las cosas que más le molesta ¿no? porque ella se ha desenvuelto en el papel de la esposa del presidente no como una primera dama sino realmente como una representante por ejemplo en el caso de la cultura en el caso de la historia en el caso del tema del patrimonio nacional de recuperar el patrimonio nacional también como el de una representante del estado mexicano que se desempeña de manera diferente ¿no? y creo que esto es un papel muy interesante y muy diferente al que habíamos visto de las primeras damas y se nota también por ejemplo en este caso de la cumbre como el papel de Beatriz fue tan fundamental para también involucrar a las otras primeras damas tanto de Estados Unidos como de Canadá llevar una dinámica pues mucho más amena dentro del encuentro ¿no? y que pues nunca vimos como que se vieran las parejas presidenciales teniendo una reunión que fuera fructífera y que no fuera solamente de meras acompañantes o como puro protocolo ¿no? sino que llevara como una armonía y también el papel de desarrollar ciertos temas que también cumplen las esposas de los presidentes en sus países ¿no? pero Beatriz pues fue sumamente diferente a lo que habíamos visto con otras esposas de presidentes en sexenios anteriores ¿no? creo que por eso le recala tanto a la derecha ver a Beatriz siendo tan brillante y porque la han visto en otros países también siendo la representante del presidente o de México y no les parece ¿no? pero pues bueno ante esta caricia de argumentos es cuando florecen más los adjetivos peyorativos machistas y clasistas que hemos visto de la derecha oigan y el presidente sigue haciéndole la vida imposible les está tumbando las narrativas a la oposición ¿qué han dicho del presidente? mesías tropical aldeano macuspano no habla inglés no le gusta salir al extranjero bueno pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una gira por Sudamérica dice que Gustavo Petro el presidente de Colombia lo invitó a aquel país y bueno pues ahora que dirán en la oposición se viene la gira por Sudamérica y hasta eso les ha quitado les ha arrebatado de la mano esta narrativa de que el presidente tiene miedo a salir al extranjero mi querida Majo claro Vicente y la verdad es que yo no sé no me queda muy claro a quienes creen estos señores que engañan cuando utilizan pues todos estos pues no diría argumentos pero pues estos intentos de descalificar al presidente por desconocer una lengua extranjera y demás cuando el presidente pues no es de ahorita creo que quienes hemos seguido su trayectoria lo sabemos es una persona sumamente culta sumamente preparada y sensible conoce como nadie este país entonces pues estos adjetivos clasistas pues la verdad es que no engañan a nadie porque cuando habíamos tenido un presidente que nos diera unas lecciones verdaderamente de ese tamaño de historia de nuestro propio país creo que a Peña Nieto lo hubieran puesto en unos aprietos horribles si le hubieran preguntado pues del mínimo dato histórico como se exhibió en muchas otras ocasiones desconocimiento de otros temas entonces a mí no me queda claro a quién pretende engañar la derecha con estas narrativas y pasando al tema de la gira del presidente como siempre me parece fenomenal pero independientemente de eso creo que resaltaría pues cómo se ha convertido Andrés Manuel López Obrador en un verdadero referente para toda Latinoamérica especialmente pues para todos los países en donde la izquierda gobierna creo que ha sido un factor fundamental de unión y de cohesión en todo la zona sur del continente entonces me parece muy valioso considerando pues estos procesos democráticos que unos han vivido pues con más dificultad que otros pero lo que es innegable es como todos los actuales presidentes de izquierda latinoamericana le reconocen este liderazgo al Andrés Manuel López Obrador ¿no? Y creo que después de la cumbre de América es más sólido que nunca ese liderazgo hacia el continente hacia abajo mi querida Sofía creo que espero no equivocarme lo van a recibir con bombo y platillo al presidente donde vaya también anunció que va a Chile Sí creo que esto es como la parte más fundamental después de haber tenido la cumbre con Estados Unidos y con Canadá y después de anunciar todos los proyectos que están buscando lograr con Estados Unidos y con Canadá para cohesionar más América para ser más competitivos y para hacer una competencia mucho más fuerte respecto a que Asia había comido el mercado en una gran parte a nivel mundial y sobre todo en América pues creo que se vuelve mucho más relevante que el presidente ahora esté anunciando que el presidente de México esté anunciando una gira por Latinoamérica y que va a ir pues en un papel ya como de este pues de representante como de este este país representante del país que logra cohesionar tanto el sur como el norte y que ha sido México pues siempre tan ausente en este papel porque los gobiernos neoliberales nunca quisieron fortalecer los lazos de América Latina y mucho menos de cohesionar este Latinoamérica en términos económicos o en términos más serios pero ahora creo que el papel del presidente está siendo sumamente importante para fortalecer la región y sobre todo llevar a cabo este proyecto del que ha estado hablando durante muchos años que es el de fortalecer América con la inversión de Estados Unidos con el apoyo y sobre todo con el avance de las políticas de bienestar que se están llevando a cabo en diferentes países de Latinoamérica y que se están reflejando pues con estos este acuerdos que han logrado no hay que olvidar también que hace el año pasado que fue a su gira en Centroamérica que fue sumamente exitosa justamente para llevar estas necesidades y sobre todo para fortalecer los lazos de México con Centroamérica y sobre todo pues que ya las está llevando a hechos con el compromiso de Estados Unidos de invertir en Centroamérica y en Latinoamérica en proyectos de bienestar y no solamente en políticas que hemos visto que tienden a ser mucho menos concentradas en desarrollar las regiones sino más bien como en el control de las regiones y que ahora pues con esta visión y cohesión que hay de los países de Latinoamérica y de Centroamérica pues vemos que si hay un control más equilibrado sobre la participación y la colaboración entre los países de todo el continente americano hay algunos en la oposición o algunas en la oposición que están desquiciados desquiciadas por la idea de que bueno por la estrategia de enviar al metro a la Guardia Nacional sobre todo Lili Tellez quien recibió tremendo tremenda respuesta de una columnista sonorense dice Lili Tellez hay zonas de México sin un solo elemento de la Guardia Nacional y hoy van a destinar seis mil al metro para satisfacer la paranoia del sabotaje el metro de la Ciudad de México va a tener más elementos de la Guardia Nacional que el Estado de Sonora que arde en violencia y fíjense cómo le responde la contadora maestra y columnista Yanni Barrera a Lili Tellez la paisana por cierto es paisana la contadora Lili Tellez bien que pides Guardia Nacional para proteger a tu hijo y familia con dinero público y no quieres que se proteja a millones de usuarios que diariamente utilizan el metro para trasladarse dignamente a sus labores diarias claramente traidora doble moral lo de claramente por lo de la canción de Shakira ya se hizo tendencia a nivel mundial traidora doble moral la llama y es que esto del tema de la Guardia Nacional evidencia a esos que pues no quieren ni proteger ni proteger al metro ni proteger a los usuarios pero si agarrar este tema para seguir golpeteando políticamente si bien es cierto los miembros de la Guardia Nacional no van a engrasar las las partes necesarias en un vagón o no van a necesariamente darle mantenimiento a las vías o lo que tú quieras Majo Sofía pues si están al pendiente para vigilar cualquier diría la jefa de gobierno situación que se salga de lo normal para evitar el sabotaje pues vamos a decirle las cosas por su nombre Majo escucho tus opiniones tus comentarios que bueno que lo mencionas Vicente me parece muy importante que aclaremos muchas cosas sobre todo pues a la luz de esta campaña que el PAN ha pues articulado desde hace un par de días desde que ocurrió pues el lamentable accidente en la línea 3 y desde mucho antes el PAN lleva mucho tiempo lucrando con pues el dolor ajeno y con tragedias ajenas a pesar de que es gente que pues difícilmente podría siquiera decir con claridad alguna ruta del metro que utilicen porque pues no lo utilizan entonces como ya lo decía la jefa de gobierno en la mañanera del día de ayer el metro es un sistema de transporte masivo que utilizan alrededor de 5 millones de personas al día y que tiene más de 5 décadas de existencia ¿no? empezando por ahí pues evidentemente conforme pasan los sexenios pues cada administración se va encontrando pues con sus temas de desgaste natural de un transporte de esta naturaleza ¿no? y desde que llegó la jefa de gobierno pues evidentemente encontró pues ciertos temas en el metro especialmente en la línea 1 que es la más antigua y por esa misma por esa misma razón no solo le fue incrementando el presupuesto que esto es algo en lo que han mentido mucho los panistas ya se ha explicado en contables ocasiones que el presupuesto del metro y sobre todo el presupuesto en mantenimiento aumentado tan solo del 2021 a la fecha son alrededor de 4 mil millones de pesos más ¿no? pero algo que no mencionan estos opinadores y que se piensan expertos en todo es que el metro también tiene además de su presupuesto anual tiene presupuesto que ejerce en proyectos muy específicos ¿no? como ya lo mencionaban aquí en este espacio hace un ratito el metro tiene otro presupuesto que en este año en los tres proyectos que se están implementando con la línea 1 que se está renovando por completo con energía y demás son alrededor de 42 mil millones más que se están ejerciendo en el metro de la Ciudad de México ¿no? y dejando eso por un lado pues todo lo que ha ocurrido sobre todo en los del 2021 para acá pues han ocurrido cosas muy anómalas ¿no? si quien nos escucha es usuario del metro estará de acuerdo y no me dejará mentir que últimamente han incrementado pues estos incidentes que la verdad es que son muy extraños ¿no? es como hoy aventaron un aspa a las vías pues aventar un aspa no es menor ¿no? una cosa así puede parar hasta media hora el funcionamiento del metro ¿no? el tubo del brincolín el paraguas y todas estas cosas que la verdad es que no no es algo como así aventar una basura a las vías ¿no? digo ¿por qué alguien aventaría una sombrilla a las vías del metro ¿no? entonces en este sentido pues como lo dijo la jefa de gobierno hay motivos suficientes para pensar en un posible sabotaje además de pues toda esta fama que tiene el sindicato del metro sobre todo pues el señor Espino que tiene pues toda una vida ahí y una trayectoria bastante opaca si me permiten decirlo entonces la presencia de la Guardia Nacional evidentemente no va a venir a no van a manejar vagones ni mucho menos ¿no? sino pues también es una forma de hacerle ver a quienes estén detrás de todos estos ataques extraños pues que no el gobierno de la Ciudad de México no se va a dejar ni chantajear ni mucho menos porque ahí también hubo un tema de recorte del presupuesto al sindicato y pues creo que eso no les vino muy bien entonces pues al final del día como lo dijo el presidente si le quieren llamar militarización está bien es un costo que se va a asumir y que pues al final tonto el que crea que el pueblo es tonto porque pues esto no se trata de una militarización la Guardia Nacional no va a controlar como todos los aspectos del metro sino que va a estar ahí por cuidar a la población de la ciudad Sofía tu opinión acerca de esto y las reacciones obviamente ¿no? están militarizando al metro y dices tú ni armados están los miembros de la Guardia Nacional y qué bueno para evitar cualquier situación pero la presencia de la autoridad por ahí grábenme y ojalá no me vaya a arrepentir después de decirlo también generará una un descenso en la actividad de los delincuentes en el metro ¿no? así lo veo yo mi querida Sofía Sí, claro además hay una cuestión importante y es que la Guardia Nacional está sumamente capacitada y se ha invertido muchísimo en la capacitación de la Guardia Nacional ¿no? como tú bien decías justamente el tema de cómo van estos elementos de la Guardia Nacional a cuidar el metro es importante ¿no? no estamos viendo a la Guardia Nacional que va con todo su equipo de seguridad no estamos viendo que vayan con metralletes ni nada por el estilo sino que van en la Guardia Nacional casi en el de cuidar solamente y estar supervisando ¿no? creo que esto es muy importante y cambia mucho el contexto de cómo vemos la Guardia Nacional en otros estados y es que esta es la parte que creo que más me llama la atención y es que yo entiendo que en la Ciudad de México no están acostumbrados a la presidencia de la Guardia Nacional y no han visto por ejemplo el despliegue de las fuerzas armadas como en el resto de los estados de la República que sí lo hemos visto pero creo que a veces hay como ciertos puntos importantes que en la capital pasan que en el resto de los estados no ¿no? y bueno creo que ahora viendo cómo están los elementos de la Guardia Nacional que van a estar apoyando en la supervisión y en el acompañamiento del cuidado de la gente en el metro de la Ciudad de México pues cambia mucho esta perspectiva cuando recién se dio el anuncio ¿no? pero también creo que ahora tocan las tareas fundamentales que son ahora sí una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México ¿no? y es que si van a tener la colaboración de la Guardia Nacional ahora toca también fortalecer la policía que está allá en el metro de la Ciudad de México también pues que se fortalezca pues ya sabemos que ahí están pasando cosas extrañas en el metro y que sin duda han sido muy inusuales lo que lo que hemos visto que acontece los accidentes todo lo que mencionaba ahorita Majo que también es este sumamente extraño pues ahora toca fortalecer esas tareas y asumir la responsabilidad de resolverlas ¿no? que yo creo que eso es la parte que la gente más espera ¿no? aprueba que se fortalezca la vigilancia por si de por si pasan muchas cosas en el metro no solamente se tiene que ver con el mantenimiento con lo que pasa dentro del metro sino también con la seguridad dentro de los usuarios ya sea el tema de que no les roben el acoso a las mujeres todo esto que también yo creo que va a ser un buena un buen apoyo para mejorar las condiciones del metro y ahora pues que si se continúe con las tareas de lo que esperan ¿no? que tiene que ver con la responsabilidad de atender este tipo de incidentes y que no se repita ¿no? y que creo que hay un compromiso sumamente expreso y sobre todo asumido por parte de la jefa de gobierno y también pues obviamente con el apoyo del gobierno federal para que pues dejen de pasar este tipo de incidentes que no queremos que sucedan de nuevo y sobre todo que no haya gente que se esté jugando la vida por trasladarse de un lugar a otro en la Ciudad de México ¿no? y que quede claro los sondeos lo definen todo de 7 a 8 de cada 10 usuarios del metro de la Ciudad de México avalan la presencia de la Guardia Nacional y me refiero a encuestas serias no vaya a pensar que lo mismo le va a dar en su encuesta de Twitter a Pedro Ferriz o a Sergio Sarmiento notes en mi sarcasmo para cerrar amigas Majo Sofía ¿cómo ven a esta alianza de Claudio X González que revive? el PAN definirá candidata o candidato para la jefatura de gobierno en el 2024 y para la presidencia de la república y se habla de que incluso podría estar abierta la posibilidad de que Claudio X González sea el candidato de la alianza putrefacta no me sorprendería porque la estaría comprando no le ha metido mucha lana y el PRI definiría al candidato o a la candidata en este 2023 para Coahuila y para el Estado de México nada más para el pitorreo Jorge Armando Rocha quien le mando un saludo escribe en Twitter el PRD no metió ni las manos en la definición de la coalición opositora al PRD le alcanza para que le sirvan un café con su nombre en el Starbucks pues si es que así están así están las cosas dice es altamente probable que Alito se haya chamaqueado al PAN designando los candidatos del PRI en Coahuila y Estado de México pero en 2024 rompería el acuerdo para que el PAN defina la candidatura presidencial y trataría de imponerse como candidato si no no sería Alito pues ahí está siempre abierta a esa posibilidad como fregados no como ven Majo Sofía todo esto que se maneja en torno a la alianza putrefacta porque bueno pues ahí está esa posibilidad abierta por parte sobre todo de Jesús Zambrano si leí bien de que Claudio X González sea el abanderado del Vapor México ya sería el colmo de los colmos mi querida Majo escucho tus reflexiones tus comentarios para cerrar esta mesa de diálogo pues es que yo creo que llegaron a esa conferencia de prensa sin tener mucha idea de lo que iba a suceder porque después salieron extrañados como ya decía Salito y Jesús Zambrano que bueno que podemos decir del PRD yo creo que no le queda más que defender la existencia de su registro pero pues eso no se ve muy probable tampoco y respecto a la candidatura que se están disputando estos tres partidos en el Estado de México específicamente pues muchos panistas también ya salieron a inconformarse entonces pues parece que no está muy clara la línea parece que a muchos de sus propios militantes bases y pues ni se llega de sus votantes pues no están muy contentos con esto y respecto a a quién van a mandar a contender a la presidencia de la república parece que se les están acabando las opciones y ya esto esta sospecha que se tiene de que sea el propio Claudio X pues sí se ve un poco como como una patada de ahogado y recordemos lo que ha pasado con la mayoría de sus aspirantes esta lista enorme que ya ha presentado el presidente en la mañana de todos los que han levantado la mano pues algo algo sucede que pues les mata sus aspiraciones no basta con poner el ejemplo de Margarita Zavala que pues muchos han comentado por ahí pero pues ahora con lo que suceda con el juicio a García Luna que estamos a unos pocos días de que sea la audiencia allá en Nueva York pues no le va a ir nada bien yo pienso a su esposo a Felipe Calderón que además como dicen por ahí pues ya hasta huyó del país entonces pues esto no le vendría nada bien a las aspiraciones que tiene Margarita Zavala por contender y así podríamos irnos analizando uno por uno de los aspirantes de la derecha a la presidencia de la república entonces pues nada toda la suerte del mundo al final del día pues nos merecemos yo creo una oposición mucho más digna mucho más seria y pues hoy a cuatro años de la llegada de la 4D pues no no lo estamos viendo y parece que para las próximas elecciones las de este año y las de 2024 pues tampoco se van a consolidar nos merecemos todo menos un pelón como el que gobierna en Jalisco solo por dar otro ejemplo mi querida Sofía Lameiro pues en el en Movimiento Ciudadano seguro que también están al pendiente del ir y venir entre los que se odian y luego son como una pareja tóxica ¿no? bueno en este caso un trío tóxico PRI, PAN, PRD se pelearon a muerte luego dicen que son los mejores amigos pero bueno ante eso estamos Sofía Lameiro cierro con tus comentarios sí, claro que sí es algo que ya habíamos este visualizado desde hace algunos años y es que había una fuerte desbalanza en el tema de la de la coalición de Vapor México que ahora quién sabe cómo se va a llamar pero que es evidente que ni siquiera los propios partidos tienen el completo control ni la completa negociación para este definir los candidatos o cómo van a ir las este las candidaturas ¿no? esto lo decimos bueno lo digo yo porque veo que Claudio X. González y algunos otros elementos de el poder económico tienen más control sobre el destino de la propia lanza que por ejemplo el propio PRD ¿no? o lo que pueda decir o aportar el propio PRD ¿no? también pues creo que queda bastante evidente que quien tiene más control sobre la alianza es el PAN ¿no? que se ha definido como que va a llevar pues las candidaturas de la Ciudad de México y la que va a ser a nivel nacional ¿no? y esto creo que pues también habla del poco control y también del poder que está perdiendo el PRI no solamente en términos políticos sino también incluso dentro de su propia alianza opositora ¿no? y creo que pues de a partir de este tipo de desajustes y también de esta poca negociación van a empezar a crear también diferencias dentro de ellos que al final también los van a debilitar ¿no? digo al final ya sabemos que así son porque ellos mismos se conocen y entre ratas pues se ven bien las colas pero pues bueno ahora sí que les toca este ver qué camino pueden tomar qué optar y qué les conviene más ¿no? a nosotros pues nos sigue nos sigue pareciendo risible que durante tantos años decían que eran diferentes pero ahora están en suma consonancia para este para querer derrotar un proyecto de transformación en el que la mayoría de la población está de acuerdo y que no han querido ni siquiera cambiar ni un poquito para ahora sí que pues representar incluso a los de su propia fuerza política de una manera más digna ¿no? siguen con sus malas prácticas siguen con sus pésimos este acuerdos y sobre todo pues que no no están representando por completo lo que los tiempos ameritan ¿no? que ya sería al menos el respetar la propia democracia mexicana y la voluntad popular así es sigo sacando cuentas por si acaso alguien estaba con el pendiente de las imágenes de esa conferencia de prensa del Vapor México de ayer ¿cuántos millones han transado entre todos? haciendo cálculos ¿no? y también estoy definiendo cuántos años de cárcel estarían representados en esas fotografías y en esas imágenes mi querida Sofía Lameiro ¿por qué no cerramos invitando a la gente que nos ve y nos escuchen sin censura tus redes sociales a tus trincheras querida amiga muchísimas gracias por la invitación Vicente un gusto estar aquí con toda tu audiencia y también con Majo compartir mesa con ella me pueden encontrar en Twitter como Sofía no sabía y en Facebook Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz muy bien y Majo ¿a ti cómo te encontramos? ¿dónde te apoyamos? ¿dónde te leemos? ¿dónde te respaldamos? Muchas gracias por la invitación Vicente un abrazo enorme también a Sofía a ti a todo el auditorio y a la producción ahí me pueden encontrar en Twitter como y en el soberano como muchas gracias muy bien te mando un abrazo María José te mando un abrazo Sofía estamos al pendiente muchas gracias por cumplirle a la audiencia de Sin Censura cuídense mucho buenas tardes a ver dos cosas creo que son hasta para el pitorreo grábeme don David por favor señoras y señores no vayan a compartir amblitos como este que nos va a proyectar don David en pantalla no no hagan enojar a la oposición amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!